Pero la regla general es que la reinserción social en el país no existe. En México la reinserción social es una fantasía porque no existen los programas de reinserción social. Si no somos las organizaciones de la sociedad civil, difícilmente te vas a topar una cárcel donde existan estas actividades. Y no sé si no que no exista en todo el país. Acabo de visitar, por ejemplo, el penal de Saltillo y el penal de Nuevo León, donde me impresioné porque sí hay actividades laborales, hay actividades educativas, las condiciones están muy bien, las mujeres están bien, ¿sabes? Entonces como que de pronto me llena de esperanza saber que sí existen ese tipo de cárceles, pero la realidad es que las cárceles de nuestro país son, como bien les llaman las universidades del crimen, creo que la gente sale mucho peor de cuando entran, cuando debería ser al revés, no supuestamente son lugares donde la gente aprende cosas nuevas y el sistema de aprendizaje en serio se basa en la educación, el deporte, el trabajo, y no es así. Creo que hay esfuerzos increíbles de organizaciones de la sociedad civil, de algunos gobiernos, y creo completamente que la reinserción social es posible, no me consta, lo vemos aquí todos los días, pero en general son unos cuantos y unas cuantas afortunadas quienes logran acercarse a este tipo de programas o quienes tienen la suerte de estar en los penales donde trabajamos, pero la regla general es que la reinserción social en el país no existe.